Aunque la vida me cambie los pasos Y esta ilusión se me queda en suspenso, yo confío en ti Aunque en el fondo tenga mis temores Y sienta miedo a sufrir mis errores Por el dolor de los falsos amores, yo confío en ti Aunque me digan que voy al fracaso Porque no me ando contigo despacio Y cambiaré, no haré caso, porque yo confío en ti Confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Si esta vida está llena de engaños Sobre razón para confiar en ti Confío en ti Porque eres tú mi amor, eres mi calma La fuerza que me mueve el alma La paz que hay en mi corazón Confío en ti Aunque todo el universo lo quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío pero a mi manera Confío pero a mi manera Confío en ti En nadie más que en ti Solo en ti Solo en ti Viva toda mi confianza Porque tú eres mi esperanza Confío en ti En nadie más que en ti Solo, solo, solo en ti Solo en ti Aunque no seas tan sincera Todo te lo creyera Y aclaro a mi manera Confío en ti Confío en ti Confío en ti En nadie más que en ti Y aquí no puedo vivir Solo en ti Voy a confiar solo en ti Voy a poner un pedazo de mí En tus manos para ser feliz Ahí Ahí Dale pa'lante que voy a ti Sube Siete Otra vez Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si yo soy así Mira Yo soy así Confiado Confiado Con un ojo abierto Y otro cerrado Uno cerrado Y te está soñando Y otro te mira de medio lado Yo soy así Confiado Medio guiado Con un ojo abierto Y otro cerrado Si Pa' que recuerde Que estoy en talla Pa' que él no piense Que estoy mareado Yo soy así Confiado Ni equivocado Con un ojo abierto Y otro cerrado Porque en la confianza Dicen que el peligro amenaza Y hay que estar bien preparado Yo soy así Yo soy así A la mano Con un ojo abierto Y otro cerrado Si Con un ojo abierto Y otro cerrado Yo voy a ti Yo creo en ti Y yo soy así Mami Confiado No 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 Gracias por ver el video